¡Suscríbete al canal! 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 califica la prueba de PISA. Yo veo que hacen una panafernalia, van a hablar en el palacio, mientras que me dediqué a buscar todos los informes del 2018 hasta la fecha de PISA y yo déjame ver cómo es la calificación. Miren, la calificación de desempeño de PISA se divide en cinco niveles. El quinto nivel, que es el más alto, son con 625 puntos o más, en el que se ubica a los estudiantes que puedan manejar información difícil de encontrar en textos con los que no están familiarizados. Son estudiantes que muestran una comprensión detallada de dichos textos y pueden inferir qué información del texto es relevante para responder al reactivo. Pueden recurrir al conocimiento especializado, evaluar críticamente y establecer hipótesis. En el cuarto nivel, que está entre 553 a 625 puntos, dice que los alumnos que pueden responder a reactivos difíciles como los que piden ubicar información escondida o interpretar significados a partir de sutilezas del lenguaje, puede evaluar críticamente un texto. Dígase que en pocas palabras pueden leer entre líneas. Nivel 3, de 481 puntos hasta 552. Son capaces de trabajar con reactivos de complejidad moderada, ubican fragmentos múltiples de información, vinculan distintas partes de un texto y relacionan dicho texto con conocimientos familiares o cotidianos. El nivel 2, 408 puntos a 480 puntos. Los alumnos responden a reactivos básicos como los que piden ubicar información directa, realizar inferencias sencillas, identificar lo que significa una parte bien definida de un texto y utilizar algunos conocimientos externos para comprenderla. Nivel 1, de 335 a 407 puntos. En ese nivel están los alumnos que solo pueden ubicar un fragmento de información, identificar el tema principal de un texto y establecer una conexión sencilla con el conocimiento cotidiano. Por debajo del nivel 1, menos de 335, oígamelo bien, menos de 335, están los alumnos que pueden leer en el sentido técnico de la palabra. En poca palabra, que por lo menos está en el libro Nacho. Pero que tienen importantes dificultades para utilizar la lectura como una herramienta que les permita ampliar su conocimiento. Es decir, no comprenden lo que lee. Si leen mamá, no saben el significado de la palabra mamá, papá, mi mamá me mima, amo a mi mamá. Y destrezas en diferentes áreas. Por lo tanto, está entredicho que su capacidad de beneficiarse de la educación y aprovechar las oportunidades del aprendizaje durante su vida es nula. Esos son los cinco niveles, más o menos seis niveles en el submundo. Entonces, veo en el día de hoy, la maravillosa noticia en toda la prensa local, que se hace eco, que a esos periodistas y a esos directores de periódicos hay que darle vergüenza. Satisface al gobierno un buen puntaje en la prueba de PISA. Satisface al gobierno. Los resultados, lo que alcanzó República Dominicana, miren, 351, 360 puntos en ciencia y matemática, 39. No, nosotros no alcanzamos eso. Máster, colóquenme ahí realmente la tabla. Dejen de estar manipulando. Cuando yo vi esa tabla, yo dije, pero yo no me veo. ¿Y dónde estamos nosotros? 81, y no nos vemos porque estamos rojo casi negro, rojo vino, el rojo vino eterno. Miren, la primera viene siendo en readings, vamos a ver. Comparing countries and economies, performance and readings. Ok, la comparación de países y economías en cuanto a la lectura. Mírenlo ahí. La primera, que es la azul, o sea, siempre Singapur está en primer lugar. Tiene 543. Y tú vas viendo los países y yo digo, pero ¿dónde está República Dominicana? En 329 está Cambodia, pero, ah, mira, 351. Y ustedes creen que esa prueba es buena. En lectura. Cuando yo veo matemáticas, nosotros todavía estamos abajo del último. Matemáticas, 339. En el submundo de los niveles y nosotros con un 4% ahí. Yo leí el artículo, leí la prueba de PISA, y eso da pena y vergüenza el informe. Nos satisface porque hemos estado entre 2 y 3 puntos, aumentamos un poquito. Eso es como que estamos bien quemados, pero déjame consolarme. Me consuelo con que saqué un 5 de 100 en vez de un 0 de 100. Vemos en la prueba también aquí que quieren como compararnos con América Latina. Cuando América Latina está, ustedes saben en qué nivel, señores. América Latina, yo estaba buscando, solicité la tabla de la información para que me la segmente por bloque. América Latina está en el nivel 1 y 2. Nivel 1 y 2. Y nosotros estamos en el submundo. El hecho de manipular mucho y pasar paño tibio a realidades, miren, hasta lo mucho Dios lo ve. Y yo siempre he dicho que más peligrosa es una sociedad ignorante que una sociedad con conocimiento. Porque el ignorante se hace indiferente y le es indiferente las leyes y las normas. Queremos aplicar políticas y normas, pero ¿cómo? Si hay más ignorantes. Hay más personas que no comprenden lo que leen. No saben sumar. No saben medir distancia. En la matemática es para medir la distancia. Y tenemos un problema fuerte de tránsito vial. De tránsito, perdón, educación vial. Matemática, simple y sencilla. Hasta el muerto ahorita tiene que aprender matemática para la distancia. Pero no conocen ni siquiera la línea que divide los carriles. Para la lectura comprensiva, las normas se necesitan personas que entiendan lo que se va a leer. No haga, no transite. Prohibido el paso A. Para las señales. Que no se puede doblar a la izquierda, pero doblamos a la izquierda. Lo mucho, la manipulación mediática, señores, va a afectar. Entonces nosotros hacemos eco de algo que a mí me da vergüenza ajena. ¿Qué pensarán las misiones diplomáticas de esta nación? Yo no me llevo del qué dirán, porque eso me importa. Pero cuando son cosas puntuales y contundentes, porque ¿qué es lo que hacen las misiones? ¿Qué hace la diplomacia? Recoger información del país receptor y proyectarle al país de origen. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Cuál es el problema de esa nación? El gran gorro de Sopenco hay que ponérselo a mi querida República Dominicana. Y yo nada más veo eso y yo, pero señores, miren, nos pasamos. Nos pasamos de lindo y contento. Asimismo celebramos la posición número 32 en transparencia. Le damos al representante de Naciones Unidas, del proyecto de Naciones Unidas, miren, la buena calificación cuando mientras más bajito, más que más. Mientras más, miren, mientras más. Hay dos tablas. Una, que mientras más bajito, somos peores. Y mientras más alto, es mejor. Hay dos tablas. Y aquí se celebró que estábamos en 32, mientras más bajito, fui más rojito. Miren, de verdad, eso, hasta lo mucho, Dios lo ve. Entonces, veo también debajo de esa noticia lo siguiente. Miren, debajo de la famosa noticia, encuesta Brimberg, hace su entrega, ese de Diario Libre, hace su entrega, su tercera entrega de encuestas. Habla el tema de migración, el tema de educación. Y cuando me salta a mí, colóqueme esa barra, en el tema del manejo de la educación, el 62% es, aquí dice, de la migración, dice que los dominicanos tienen verdadera preocupación sobre la migración. El 29% de la inmigración haitiana es la máxima preocupación del 29% de los encuestados. ¿En qué burbuja es que vivían esas personas? ¿En qué burbuja ustedes entrevistaron a las 1,067 personas? Porque, ¿cómo que una burbuja? El 50% cree que Abinadera es el mejor candidato para gestionar la frontera. Y no supo bien, me di bien la verja esa. El 62% cree que es mala para el país. El 61% opina que perjudica a la economía. Eso es una burbuja. El dominicano promedio se va por la vuelta de Darien para hacer lo que no hace aquí en la nación. El 79% aprueba la decisión de Abinader de cerrar la frontera. Y el 59% aprueba las políticas fronterizas de Abinader. La burbuja. Yo quiero saber si me entrevistaron, me entrevistaron a Dabajabón, a Elías Piña, a Pedernales, a Jimaní. Que eso es la línea fronteriza con todos sus municipios y distritos municipales, distritales. Municipios distritales se ven afectados. ¿Por qué hay micro comerciantes, comerciantes informales que viven del comercio? De verdad, la encuesta Greenberg fue en una burbuja verde. De esperanza. Viene con el tema de la educación. Parece ser que ellos tampoco ven la noticia de lo que pasó en la zona colonial, de lo que pasa del deterioro de las escuelas, del clamor de las madres que ya no pueden llevar a sus hijos porque hay tema de pandilla. No es la noticia de que estudiantes, estudiantes de universidades piden cambiar la jornada nocturna por la delincuencia de universidades de aquí nacional. Pero me dicen aquí que el manejo de la educación, Abinadero obtiene las más altas calificaciones por su manejo de la política colectiva. El 70% de los dominicanos aprueba su manejo del tema, lo que se considera una de las áreas políticas, de las políticas más sólidas. Que manden a esos, si ellos tienen hijos, que los manden para una escuela pública. Que los lleven para los alcarrizos, para todos, a ver, que vaya para el panamericano. Si ellos dicen que el 70% es bueno. Pero por favor, por favor, lo mucho hasta Dios lo ve. El 47% solo cree que el sistema educativo nacional es actualmente excelente o bueno. ¿En serio? Pero en serio. Eso fue una burbuja. O la encuestadora, que no encuestó a nadie, y agarró e hizo su encuesta. O sea, déjame yo sentarme de creativo, ¿sí? Sí, 1.600, déjame decir que fueron a 1.067 personas. Ay, déjame yo hacer. Así es porque se hizo la encuesta de creatividad o la inteligencia artificial. Bueno, no, yo creo que la inteligencia artificial tiene más conciencia, aunque no la tiene, y no la tenga. Reúne más información, precisas y exactas. Dice que el 58% cree que los actuales niveles de gasto del Ministerio de Educación fijados en el 4% del PIB son insuficientes. Son insuficientes. Parecen que no leen tampoco los reportes del PIB del año de nuestra nación. Es en una burbuja. El 60% de los votantes menores de 35 años dice que la financiación actual es inadecuada, incluidos el 61% de las mujeres más jóvenes. Miren, lo mucho Dios lo ve. Nosotros estamos frente a un escenario muy delicado, con una educación deteriorada, con cuatro generaciones, con lagunas, con problemas de comportamiento que no le importa el problema de la vida nacional. Los ni, 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 ni me importa tú, ni me importa mi familia, ni me importa los valores, ni me importa trabajar, ni me importa aportar, ni me importa nada. Y es la mayoría. Esa es la mayoría. Y no va a valer gobierno, ni este, ni el otro, que pueda por lo menos corregir, alinear, centrar, a menos que sea, que surja un fenómeno extremo. Porque ese es el camino que va a que cualquier cosa de aquí a 10, a 15 años, surja un fenómeno, un fenómeno extremista, de políticas extremas. Entonces ahí yo me pregunto, ¿dónde está participación ciudadana? Pero después yo me respondo, están trabajando en el gobierno. ¿Dónde está la marcha verde? Están trabajando en el gobierno. Y la, y la de Somopueblo, perdón la palabra, la cuña, los de los que, que estaban en la plaza, ¿dónde están los de la plaza? Trabajando en el gobierno. Díganme, ¿dónde está quien le duele la nación? Ahora yo tengo que hacer, no es una encuesta, es medir el sentimiento a quien le importa República Dominicana. Y tengo que segmentar desde los 13, que le enseñan por lo menos a cantar el himno, porque vamos a llegar en una época, en un tiempo, que se va a olvidar a cantar el himno y que lo vamos a tararear nada más. Señores, estamos mal. Lo mucho, Dios lo ve. Vamos para una pausa comercial. Que de regreso con más informaciones. No. Ahí, se ve. ¿La hora? ¡Suscríbete al canal! Llego la fibra, 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 llego la fibra. Llama al 809-200-3000, solicita tu internet por Fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí, contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadro qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. ¡Vamos! Julia, busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Elizabeth, o Elizabeth, como le dicen por allá, solicitó su cuenta de ahorros en Banreservas Nueva York y le manda sus dolaritos a mamá Toña. Dinerito que mamá está esperando para poner su paca full de pinta navideña para todo el barrio. Anita se ha convertido en su mejor cliente, recomendando combinaciones a lo influencer. Y es que Perla ahora le ayuda con su contenido y a cambio le salen par de pintas. Mamá Toña, Anita, Perla y pila de gente más se alegran que Elizabeth le mande sus chelitos a mamá Toña por el app Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¡Vamoso! Questa China 18 19 19 20 20 20 24 27 27 Buenos días, Freddy. Bienvenido al VHD. Llegó el banco en mi bolsillo a todos lados. El banco como yo quiero. Conectado, humano, cercano. Así es mi banco. Prefiero estar presente en cada transacción. Ya abrí mi cuenta digital. Y que siga la canción. El banco como yo quiero. Solicité mi tarjeta a través del portal web. Siempre uso la aplicación y transgénero de una vez. Paga la nómina en la empresa. El proceso es inmediato. ¿Ya pagaron? ¿Ya pagaron? ¿Ya pagaron? ¡Hace rato! El banco como yo quiero. Conectado, humano, cercano. Así es mi banco. Es el banco de mi vida. Y de mí es también. El futuro que queremos y que impulsa la mujer. Es que el banco es un lugar. También una aplicación. El banco de los valores. En toda generación. Qué bueno que hay un banco que sabe estar presente todos los días en la manera en que cada uno decide vivir la vida. El banco como yo quiero. Banco VHD. El futuro que quieres. ¿Has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. Si te ve, está en ti. Si te ve, está en ti. En cada operación, velamos por tu seguridad y la de los tuyos, en una región que crece y late al ritmo del país. Aeropuerto Internacional del CIDAO. Siempre preparados para conectar el CIDAO con el mundo, cada vez más cerca de ti. Aeropuerto Internacional del CIDAO. De regreso aquí en Noticias ITV+. Bueno, señores, habemos ya presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, del CART. Asimismo, como podemos ver, declaran a Trajano Potentini como ganador de las elecciones presidenciales del Colegio de Abogados y Delfonso Brito, presidente de la Comisión, indicó que Vidal Potentini y aliados alcanzaron un total de 11.473 votos para un 48.77% de los votos computados. La Comisión Nacional Electoral del Colegio de Abogados de la República Dominicana, CART, declaró, señores, el día de ayer a Trajano Vidal Potentini de la plancha del consenso nacional como el ganador del proceso electoral. Así que, ¿qué son? Felicidades, Potentini, mientras que el otro está llorando. Johan López no reconoce resultados emitidos por comisión y se autoproclama presidente electo. Vea usted eso. Dice así, de igual forma, indicó que acudirá a los tribunales correspondientes para validar su triunfo en las elecciones presidenciales del CART. López expresó que está en estar de desacuerdo con los resultados anunciados a través de un comunicado calificándolos de fraudulentos y autoproclamándose presidente electo. Pero, como esos votos se pueden recontar y como se han recontado 20 veces, usted ha perdido 20 veces. Miren, para evitar eso, ¿saben lo que hacen? De manera simbólica, colóquenle al lado una sillita de la presidencia. Presidente simbólico. Ya, para el pataleo. En la vida hay que saber aceptar las cosas como vienen. Los obstáculos, las pérdidas o perdidas, porque pérdidas es cuando perdemos cosas materiales, pero cuando perdemos algo de materia de elección, también es una elección para todos nosotros, para revisarlo. Para revisar la estrategia, para ver en qué fallé, cuáles han sido mis faltas, mis fallas y mis errores y en qué yo puedo corregirlo en el trayecto. Cuando hacemos esa autoreflexión, miren, hay líderes que se reivindican, ustedes lo sabían. Cuando en el hilo del poder, un gobierno asume sus fallas, sus errores, asume con responsabilidad y comunica, hay una comunicación viable. Por ejemplo, si yo tomo un gobierno, una posición, lo primero que yo hago es una auditoría, comunico a la nación en el estado en que lo encontré punto por punto, para que tengan paciencia. Como está haciendo ahora Javier Milei, que la sociedad argentina sabe que la situación es difícil, sabe realmente que él va a tener un reto. Tienen que ser pacientes, pero la desesperación también está en manos, esa emoción de impotencia está también luchando con la paciencia. Pero Milei siempre ha sido muy directo. Señores, miren, esto es lo que yo encontré, esto es lo que está pasando, esto es lo que está aquí, voy a solucionar acá, para ahorrar acá y desviarme allí. Y voy a hacer este camino, este trayecto, pero necesito la colaboración de todos ustedes. Entonces, cuando uno asume, uno revela y comunica lo que hay, cómo es, cómo uno piensa entrarle la mano. Así uno va preparando a la sociedad y van también preparando a los detractores, que van a estar pendientes para obstaculizar, para que no se vean más las fallas de los que están actualmente. Pero, ¿a qué yo vengo con esto y el tema del colegio de abogados? El que perdió, perdió y punto. Corríjase, usted llegó en un segundo lugar. Bien, usted tiene oportunidad para las próximas elecciones. Todo depende de cómo haga su mandato este Vidal Potentini. Y en vez de hacer un pataleo, denle la mano, colabore conmigo, vamos a colaborar los dos y a trabajar conjuntamente. Porque esos colegios, ustedes saben qué, los gremios aquí, lamentándolo mucho, se le ha perdido el carácter de solemnidad y de respeto. Los gremios, las asociaciones, los colegios, porque están parcializados. Es como que es una tendencia, es una lucha de partidos políticos. Cuando tiene que ser, en principio, reunir, organizar a los profesionales, ubicar a esos nuevos profesionales, oportunidades laborales, reinsertarlos. Cuando yo me especialicé en la seguridad y la inteligencia, lo primero que hace la universidad en la cual yo me, yo soy egresada, es que toman en cuenta a los estudiantes en las plazas laborales y te mandan toda una carpeta, todos los links para concursar y con recomendaciones. Esos gremios también sirven para crear normas que regulen la misma práctica de las funciones en las cuales ellos se han estudiado y se han especializado. Esos mismos gremios son entes de consultas, una interacción entre el Estado y los profesionales, y los profesionales, pero aquí es como otro partido político. Un pataleo. Bueno, felicidades a Potentini y a Johan. Asuman, sea líder. El jefe ya no existe. El líder piensa en el equipo. El líder se reivindica también. Asume sus errores y lo corrige en el camino. Por otro lado, señores, se cumplen tres años sin rescate de varios parques nacionales. Mientras estábamos con el gentío en el COP28, que dijeron que ellos iban a reducir la emisión de carbono con Punta Catalina, pero el periódico internacional Reuters le preguntó, ¿cómo ustedes lo piensan reducir? Y no supieron contestar. Vamos nosotros entonces, tenemos tres años y no hay ni siquiera un rescate de nuestros parques y reservas nacionales. Vamos a ver esto. En el 2020, el gobierno anunció el rescate de cuatro importantes áreas protegidas. En diciembre del 2020, el entonces ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, en una entrevista exclusiva para el Diario Libre, anunciaba la intervención del actual gobierno en cuatro parques nacionales, Valle Nuevo, Sierra de Bauruco, los Haitises, y la reincorporación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP, del Parque Nacional de Manolo Tavares Justo. En la entrevista, Jorge Mera garantizó que para el 2021, la solución del conflicto ambiental de Valle Nuevo, tanto en Constanza como en San José de Ocoa, y el fin del cultivo de aguacate en la zona protegida en la Sierra de Bauruco, así como la eliminación de conuquismo en los Haitises en el primer trimestre de ese mismo año, y para enero, un decreto presidencial restableciendo el Parque Nacional Manolo Tavares Justo. Un año y medio después del 5 de junio del 2022, la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas en el Día Mundial del Medio Ambiente, enviaba una comunicación a los medios expresando la preocupación por la situación del SINAP. Señalaban la situación del país, incluyendo parques nacionales como reservas científicas, refugios de vida silvestre y monumentos naturales, entre otras categorías de resguardo. En estas zonas mucho puestos de control, administradores y guardabosques se encontraban desatendidos y en un estado precario. Según la Agrupación Ambiental, a pesar de la intención declarada por el presidente Luis Abinader, quien incluso había creado el Parque Nacional Lomas, Siete Picos y otras áreas protegidas, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas estaba atravesando uno de los momentos más críticos de su historia. Y esto debido a que la gestión del Ministerio de Medio Ambiente se había centrado en soluciones superficiales o mediáticas, en lugar de abordar de manera sustancial las graves amenazas que ponían en riesgo el patrimonio natural más importante del país. Al siguiente día, Orlando Jorge Mera sufrió el asesinato en su despacho. La situación actual en el 2023, casi un año después del asesinato de Jorge Mera, y con Miguel Seara Hatton como Ministro de Medio Ambiente desde julio del 2022, la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas y el Ministerio de Medio Ambiente realizaron un encuentro-taller de dos días con el propósito de consensuar un plan de acción para la preservación y restauración del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, además de analizar los planes oficiales de reforestación y restauración ecológica de cuencas priorizadas a nivel nacional. Los ambientalistas presentaron un diagnóstico crítico sobre la realidad de las áreas protegidas y ecosistemas frágiles, incluyendo propuestas puntuales para mejorar el manejo y salvaguardar el patrimonio natural de nuestra nación. Ahí se discutió un plan de acción que se centró en abordar las cinco principales amenazas identificadas por la coalición del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que son debilidad en la gestión, institucionalidad deficiente del Ministerio de Medio Ambiente, usos de las tierras incompatibles con las áreas protegidas, irregularidades en las permisologías y falta de recursos financieros. Además, se destacó la necesidad de establecer un observatorio externo para supervisar las áreas protegidas y planes operativos, así como cuestiones relacionadas con la participación social, como los comanejos y la identificación de las áreas prioritarias para posibles intervenciones. Entonces, señores, como vemos la situación actual del SINAP, Los Haitises, en el 14 de mayo de 2023, durante su taller entre el gobierno y ambientalistas, se ejecutó una intervención militar en gran parte del parque para detener la actividad agropecuaria. En Valle Nuevo, ustedes saben muy bien que se está utilizándose para la agricultura de ciclos cortos y plantaciones de aguacate, Sierra de Bauruco, la construcción y remozamiento de casetas de control y también protegerlo porque hay plantaciones de aguacate, especialmente. Nosotros estamos en la cumbre mundial de cambio climático, con un gentío de allá, en el bla, 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 bla eterno, donde ahí salió a relucir que el mundo no está preparado para catástrofes, donde se habló también el tema de los conflictos bélicos, el tema de que llama de 4 mil millones de personas en el mundo, están en tramos electorales 2024, 2025, conflicto aquí, conflicto allá, tensiones aquí, tensiones allá, y también la región se está viendo con ciertos conflictos, como Venezuela, que tomó ahora postura para anexionar ese equipo de Guyana, que lo voy a explicar en las internacionales, y fue aprobado por referéndum. Entonces vemos que en Argentina hay un gobierno que ha generado demasiadas expectativas e incertidumbres por su postura y su forma de accionar, que va a ser el punto de partida para que empiece a moverse y activarse América del Sur. De lado está Brasil, después va Chile, que vienen siendo los más desarrollados en Latinoamérica, Argentina, ahora está Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Argentina, luego en cuanto a recursos está Colombia, Centroamérica, El Salvador, miren, está alineándose, México, que todavía no sabemos en qué va a parar México, hay mucha incertidumbre porque las características políticas de México van desde la religión, el tema de la inseguridad, el tema del narcotráfico, el tema también de la corrupción, vamos a ver qué es lo que sale de ahí, de México, que también está a la expectativa, quien quiera que salga en ese escenario, que tengo entendido que va a ser el año que viene, vamos a ver. Mientras tanto, nosotros, sin plan de prevención, improvisando, conflicto aquí, conflicto allá, politizando los conflictos, pasándole paño tibio a las quemadas que nos damos en todos los índices internacionales, haciendo encuestas burbujas, ya a partir de ahora, les voy a decir algo, ya no va a haber ninguna guerra de encuestas, yo me voy a llevar de los sentimientos, voy a medir los sentimientos, para mi consumo propio, al que le interese, empresas que midan sentimientos, se me aproximen, que yo recomiendo, y que usan países desarrollados para manejar, cómo aplicar políticas, pero realmente, las encuestas no encuestan, no va a haber ninguna guerra de encuestas, midan el sentimiento, que esa es la verdadera intención, el sentimiento, es un sí o un no, estamos en el tramo negro, en el tramo de estoy insatisfecho, estoy satisfecho, estoy frustrado, estoy bien, estoy más mal que nunca, y estoy mejor que nunca, ya estamos en el blanco y negro, ya no hay gris, así es que está la sociedad, estoy jarta con J, aunque es con H, jarta en mayúscula, en negrita y subrayada, estoy no solamente jarta, también estoy sofocada, es un ejemplo, o sea, ya ahora mismo se miden los sentimientos, y de acuerdo a los sentimientos, nosotros podemos ver más asertivamente la tendencia, ya no es cuestión de encuestas, así que vamos para una pausa comercial, que en las internacionales, vamos a hablar de los conflictos que están surgiendo en la región. La Navidad vuelve con todas las tradiciones, incluyendo esos gastos que siempre tienes que hacer, porque eso no te lo despinta nadie, como remodelar la casa desde la puerta hasta el arbolito, y no olvides que este año te toca ser la anfitriona de la cena de la familia, y si eso que no te despinta nadie es lo que te llena de premios, ahora la nueva tradición es que por cada 2.500 pesos de consumo con tus tarjetas o crédimas, Banque Cervas, participas por premios semanales de 150.000 pesos, y un gran premio final de un millón de pesos, los consumos con tarjetas de rédito o crédimas reciben el doble de oportunidad, para que todos puedan gozarse su Navidad, Banque Cervas, el banco de todos los dominicanos. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, es aquí en lo mío, organizando la bodega, mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta, acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadro qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. ¡Vamos! ¡Julia, busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos! Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. ¡Llegó a la fibra de Wind, llegó a la fibra siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra WINS, llegó la fibra WINS, por todos los lados siempre yo estoy conectao. Llego la fibra WINS, por todos los lados siempre yo estoy conectao. Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de WINS. NFC Llego la fibra, llegó la fibra, llegó la fibra, llegó la fibra, llegó la fibra, Llego la fibra, llego la fibra, llego la fibra Llama al 809-200-3000 Solicita tu internet por Fibra de Win Con más de 300 canales de televisión gratis Win, conecta tu vida Buenos días Freddy, bienvenido al VHD Que alguien me explique Por qué hay que ir al banco Si lo tengo aquí en la palma de mi mano No te complique Mira muchacho, yo no me complico Hay muchas sucursales Lo hago facilito Mis subagentes Y cajeros inteligentes Yo prefiero esta pantalla Yo salir y ver la gente Si mi día es complicado Llego el banco en mi bolsillo a todos lados El banco como yo quiero Digital conectado, humano cercano Así es mi banco Prefiero estar presente en cada transacción Ya abrí mi cuenta digital Y que siga la canción Solicité mi tarjeta a través del portal web Siempre uso la aplicación y transfiero de una vez Paga la nómina en la empresa El proceso es inmediato Ya pagaron Ya pagaron Ya pagaron Hace rato El banco como yo quiero El banco como yo quiero Hace rato Hace rato Hace rato Hace rato Hace rato Así es mi banco Es el banco de mi vida Y de la mía también El futuro que queremos Y que impulsa la mujer Es que el banco es un lugar También una aplicación El banco de los valores En toda generación Qué bueno que hay un banco Que sabe estar presente todos los días En la manera en que cada uno decide vivir la vida El banco como yo quiero Banco VHD El futuro que quieres Juanchi, dime a ver Son tranquilos aquí en lo mío Organizando la bodega Mira todo lo que me llegó Epa, pero bien ahí ¿Y tú qué? Cuéntame de ti Aquí contenta Acabo de ir con mi cédula A empadronarme ¿Empadro qué? ¿Y qué es eso? Mira hombre Eso es que te inscriben Para votar por tus candidatos de RD Pero desde el exterior Como si tú fueras a votar allá Pero viviendo aquí Porque ajá Uno vive aquí Pero el corazón lo tiene allá ¡Sabroso! Pues llévame contigo Que yo no me voy a quedar fuera Vamos Julia Busca tu cédula Que vamos allí A empadronarnos Empadrónate Por la patria Que llevas dentro Junta Central Electoral Garantía de identidad Y democracia De regreso aquí En Noticias Citeveimas Señores miren Ustedes se acuerdan Del grupo de empresarios Que fueron a Guyana Para incursionar Y explorar el mercado Petrolero Donde Guyana Siempre ha tenido disputa Porque la zona Donde está la mayor reserva Es ese equipo Esa zonita Donde Ha tenido Constante conflicto Con Venezuela Y ahora ¿Por qué Venezuela Reivindica su reclamo Sobre el ese equipo Vamos a ver esto Señores Dice así Venezuela decidió En un referendo Anexionar Dos tercios Del país Vecino de Guyana ¿Por qué la disputa Territorial En torno al ese equipo Revive ahora? Arriesga Caracas Una guerra Mientras que el Partido Socialista Unido de Venezuela Promovía sus planes De anexionar el ese equipo El gobierno de Guyana Solicitó A la Corte Internacional De Justicia Un fallo Respecto de la disputa Fronteriza Entre ambos países Los dos gobiernos Alcanzaron sus metas El viernes pasado La Corte Internacional De Justicia Ordenó a Venezuela Abstenerse de toda acción Que amenace El estatus quo Con Guyana Por otro lado De acuerdo con datos Oficiales Los chavistas En torno al presidente Nicolás Maduro Ganaron el referéndum Con más de un 90% De los votos A favor de una anexión Del ese equipo ¿Cuál es el territorio En disputa? Máster Colóquenme El mapita Que está ahí Donde Señalan Donde está Ezequivo En Guyana ¿Lo tienen? Miren ahí Jejeje El gobierno En Caracas Quiere hacerse Con el control Del territorio Guyanes Al oeste Del río Ezequivo Que comprende Alrededor de dos tercios Del territorio De Guyana No obstante De los 800 mil Ciudadanos Guyaneses Solo cerca De 125 mil Viven En el disputado Ezequivo La población De esa región Está compuesta En su mayoría Por pueblos originarios Y llamados Portnockers Que se le dedican A la extracción Ilegal de oro Y diamante Explica el historiador Christian Swick De la Universidad De Graz Desde hace tiempo La intransitable Región montañosa De las Guyanas Que abarca Los territorios De Guyana Suriname Y Guyana Francesa Así como parte De Brasil Y Venezuela Es conocida Por su riqueza En materias primas Además En el 2015 La empresa estadounidense ExxonMobil Descubrió Grandes yacimientos De petróleo Frente a las costas Guñanesas De las cuales Una parte significativa Se encuentra Frente al desequivo ¿Por qué Venezuela Retoma esa disputa Nuevamente territorial? En opinión El presidente Nicolás Maduro Ha revivado La disputa territorial De cara a la baja Popularidad de su gobierno Que en el 2024 Celebra importantes elecciones Ambos expertos Dicen Y señores Miren Los expertos Están hablando Sobre Esa situación ¿Qué pasará? ¿Se atreven A una incursión Bélica? ¿Se atreven? ¿Debe temer Guyana A una guerra? Es la pregunta Del millón Si bien En ese caso De un conflicto Armado Venezuela Tendría a su disposición Unas fuerzas armadas Mucho más grandes Que la de Guyana Tanto Como Suik y Mijares Que son los analistas Dudan Que el gobierno En Caracas Busque imponer Sus intereses A nivel militar Duda Pero según Venezuela Perdería Aún más Atractivo Para las inversiones Extranjeras Se incursionan En eso Ahora ¿Qué tan importante Sería eso? A largo plazo A mediano plazo Un conflicto Miren En cualquier momento Puede pasar Cualquier cosita Más allá De las escaramuzas En el río Fronterizo De Cuyuní Los entrevistados Descartan Que Venezuela Pueda conquistar Ese equipo Debido a su topología Una selva Casi impenetrable Bueno Puede ser que sí Como puede ser que no Y puede ser Si cuentan Con personas Que puedan habitar Y conozca bien El territorio Porque para eso Se hace Un gran Un gran levantamiento De exploración Y de inteligencia En cualquier momento Puede pasar Alguito ahí Porque eso No se va a quedar así Entonces vemos Señores En Colombia Que niegan Amparo Que pedía Acusar A Álvaro Uribe Por soborno La tutela Fue presentada Por el senador Iván Cepeda Que pretendía Que se acusara Al expresidente De Colombia Álvaro Uribe Pero un tribunal De Bogotá Rechazó El recurso Ya ustedes saben Que la semana pasada Están buscando ya Como desarticular Y sacar A Álvaro Uribe Del mundo político Colombiano Porque Ok Si bien Él no puede ser Presidente Pero él Si bien Puede dar Y extender mano A muchos Candidatos Presidenciables Esa es la máquina Presidenciable Así que señores Hoy es miércoles Que tengan Excelente jornada Y nos vemos Como siempre Mañana a las 7 En Noticias Cicabella La educación Agua 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 Gracias por ver el video.